Y seguimos con más de A Tu Salud Live. Nos encontramos en Venezuela, en Caracas, su capital, y en una zona gastronómica por excelencia, Las Mercedes. Y estamos en uno de los mejores restaurantes de la zona, el restaurante Terra. Y está conmigo su chef Douglas Romero, que nos ha preparado una pasta que para mi gusto es espectacular. Súper saludable. A ver, cuéntanos primero si tiene algún nombre en particular y todo el proceso de preparación. Claro que sí. Se llama Farfalle Terra. Farfalle significa mariposa. Ah, claro, las maripositas, la pastica en forma de paripositas. La tenemos acompañada a base de un pastel de aceitunas, aceitunas negras y aceitunas calamatas. Qué divino. Muy riquísimo. Gizantes y tomáticos dulces. Gizantes, tomáticos dulces. ¿Eso es todo? O sea, como digo yo, una manera fabulosa de que el paladar disfrute de manera saludable, balanceada y con todos los nutrientes que nos pueden aportar. Nosotros le decimos en la zona de Venezuela donde yo nací, Petit Poise. Y son lisantes. ¿Qué es el tomate que es muy rico en bucopeno? Antioxidante que nos garantiza por ejemplo la salud visual, entre otras cosas, y además es anticancerígeno. Y tenemos queso madurado que en mi caso, que soy intolerante a la lactosa, sí lo puedo comer, gracias a Dios. Entonces es un plato maravilloso y una forma muy distinta de disfrutar de la pasta. Ahora, partiendo de esta propuesta, ¿cómo definirías la oferta gastronómica del restaurante Terra Dulce? Italiano-Mediterráneo. Que, de acuerdo a los expertos, como lo hablamos ya en una oportunidad, es el tipo de alimentación más recomendada para aquellos que buscan el balance y que buscan alimentarse de manera adecuada. Como siempre decimos en el programa, podemos divertirnos comiendo, pero con conocimiento podemos siempre seleccionar lo mejor para disfrutar, pero al mismo tiempo cuidar de nuestra salud, porque somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos y ese 70% del bienestar de una persona depende de lo que come. Entonces, a cuidarse. En casa pueden preparar cosas ricas como estas, por supuesto aprendiendo desde la mano de los expertos y si va a cualquier restaurante fuera de su casa, usted va a tener la opción de siempre encontrar algo rico, pero al mismo tiempo que no dañe su salud. Gracias Cedulas y ustedes continúen con más aquí en nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!